Qué bello es vivir A mí me gusta cada cosa Que la vida nos ofrece El placer me reconforta El dolor me fortalece Disfruto cada segundo y Cada segundo que viene Cuando pienso que disfruto Más disfruto es lo que tiene Y no No me gusta recrearme disfrutando de cualquier soplo de aire Y con No me alegro de encontrarme tan alegre Tan feliz, tan despreciable Qué bello es vivir Pero esto no me está enfo... Y a mí también A mí es que se me alegra el alma Y tengo que sacar el cava Para brindar por esta vida Que está tan bien fabricada Y saco también el confete Y voy cantando por mi casa Que... No me gusta recrearme disfrutando de cualquier soplo de aire Y que... No me alegro de encontrarme tan alegre, tan feliz, tan despreciable Qué bello es vivir Qué lindo es amar Yo te quiero a ti Tú me quieres más Qué bello es vivir Qué lindo es amar Yo te quiero a ti Tú me quieres más A cantar La, la, la La, 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 la Jajaja, jeje Jajaja, jeje A bailar Múemelo para allá Múemelo para allá Aunque esta vida me maltrate de la forma más espeluznante Yo saldré cada día a la calle con mi sonrisa más grande Y aunque nadie me soporte esta felicidad absurda Y me echen de los bares y hasta mis padres me huyan Una gran enfermedad que todavía no se ha diagnosticado Y no es el efecto de alguna cosita que yo sin querer me haya fumado Qué bello es vivir, qué lindo es amar, yo te quiero a ti Tú me quieres amar, qué bello es vivir, qué lindo es amar Yo te quiero a ti, tú me quieres más A cantar, la la, la la, a reír, ja ja que sí Ja ja que sí, a bailar, muévelo pa' allí, muévelo pa' allá Aplaudir a don Manu y la con alegría Mira por dios que yo mismo me aguanto A andar, salvo, no permiso Qué lindo es amar, yo te quiero a ti Tú me quieres más Y esa es la historia De una fuerte explosión Justo antes De empezar la combustión No tuvo miedo a detonar Todas las leyes del saber Y ya no quiere esperar más la cuenta atrás Y es que no entiende Que me muero por morir Abrazadito A su fobia al porvenir Ya no sé cómo decirle lo que todo el mundo ve Universo de mis versos Ahora ya que hay mil razones para no dejarte oír Ahora ya que quiero volver a tenerte tan cerca de mí Como esa noche Donde nada pedía perdón Como esa noche Que resiste a cualquier razón Ella sospecha Que no puedo controlar Mi cabeza Ni sus ansias de volar Ya no me crees Cuando juro que no volveré a ser Este es el amor Abrazadito El agua El sendero Ahora ya que hay mil razones para no dejarte oír Ahora ya que quiero volver a tenerte tan cerca de mí Como esa noche Donde nada pedía perdón Como esa noche Que resiste a cualquier razón Sabes muy bien Que toda cruzada tiene su hijo Te preguntan que dónde deberán comprar A ver si me ha subido Instagram con estas pantallas A ver si me ha subido Instagram con estas pantallas Estamos grabando Estamos grabando ¿Todo bien? Puedo andar bien caminando sin ti No me haces falta Ni eres mi media naranja la vida Voy aprendiendo a curar yo misma Todas mis heridas Pero si yo me he hecho ya me pones jamorado Tú siempre auto Te quieres esperar ¿Te quieres esperar? ¿Qué mal? Mira, vamos a ver Es cierto que el mundo parece un poco menos feo contigo Es cierto que a veces romper las salas suelo un poco menos Y aprendo contigo y contigo camino Me encanta todo lo que hemos compartido Tirando barreras rompiendo los mitos Te quiero libre Te quiero libre Te quiero libre ¡Más comida, dale! ¡Más comida! ¡Más comida! ¡Más comida! Dicen que da miedo la libertad No sentirla nunca más miedo me da Nadie nos dijo que fuese a ser fácil Sacase de dentro los cuentos de un príncipe azul La luna me dice que puedo ser bruja Ser fea y violenta y matar a algún rey Romper los sistemas, quebrar el sistema Coger una escoba y en vez de barrer Lanzarme a volar en la noche Sin miedo de ir sola por un callejón Sin miedo de hacer lo que me salga de él Contigo Topie de abuela Siento que el mundo parece un poco menos feo contigo Siento que a veces romper las cadenas duele un poco menos Y aprendo contigo y contigo camino ¿Qué haces? ¿Cogiendo a dos? Todo lo que hemos compartido Tirando barreras, rompiendo los mitos Te quiero libre Y me quiero libre contigo Te quiero libre y me quiero libre contigo Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Gracias por ver el video.